El antígeno carcinoembrionario es una sustancia que se produce durante el desarrollo fetal y se incluye dentro del grupo de sustancias llamadas marcadores tumorales. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Familav, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La prueba de antígeno carcinoembrionario se puede usar para vigilar el tratamiento en personas con ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, de colon y recto, próstata, ovario, pulmón, tiroides o hígado. El examen de antígeno carcinoembrionario es un examen que se realiza para mirar la presencia de células cancerígenas en el cuerpo. Esta es una proteína que la producen ciertas especies de tumores cancerígenos, especialmente cáncer ovárico de seno, cáncer colorectal, entre otros. El hecho de que a una persona les haya alterado este análisis no quiere decir que tenga algún proceso cancerígeno, porque también hay otros procesos, también hay otros factores que pueden intervenir directamente en el resultado. Entre ellos se encuentran cuando una persona ha sido fumadora, cuando una persona tiene una cirrosis, o también cuando una persona tiene un cuadro de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por rutina este examen es enviado a personas que tengan sospecha de algún tipo de cáncer o como herramienta de prevención en salud. Generalmente la concentración de esta proteína en la sangre es poco producida por el ser humano. Se encuentra principalmente en el feto antes de nacer, que sí es un proceso natural. Este examen no requiere ningún tipo de preparación para realizarlo. Generalmente lo mandan también los especialistas para realizarle seguimiento a una persona que se encuentra en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, debido a su proceso de cuadro clínico cancerígeno en cualquier parte de su cuerpo. Este examen no es exclusivo para determinar si una persona tiene algún proceso cancerígeno, porque algunos factores, algunos cuadros clínicos de cáncer no producen esta proteína. O sea, la persona presenta presencia de cáncer, pero no se ve reflejado en el análisis de antígeno carcinombrionario.